Esta semana la entrevista judicial conversó con Julio Mundaca, el ministro de la Corte Suprema, Carlos Kunz Miller. Entre otras cosas, analizó aspectos legales del aborto en Chile. Revisemos un extracto de esta entrevista. Este delito que consiste en interrumpir el embarazo provocando la muerte del producto de la concepción que aún no es persona, no está considerado como un delito contra la vida. La mujer tiene este doble rol. En algún caso puede ser víctima del delito, junto con el feto, será víctima la mujer embarazada a la cual se la golpea, por ejemplo, para hacerla abortar o se la maltrata físicamente, pero también puede ser sujeto activo del delito. En el código nuestro la mujer recibe sanciones privativas de libertad. En el año 1989 se le introdujo, se modificó este artículo y se le agregó una frase que dice «Se prohíbe toda acción cuyo fin sea provocar un aborto». Pero no se estableció ningún delito, ninguna pena. Muchos sostuvieron que con eso se había acabado el aborto terapéutico, pero resulta que eso es un error de interpretación, porque por una parte, como ya dije, esta modificación del año 1989 no estableció un delito, no dijo «se castigará con tal pena al que incurra». Dijo simplemente «se prohíbe toda acción cuyo fin sea causar un aborto». Entonces, pero en el preámbulo de la ley, en el preámbulo de esta ley, dice que en los casos excepcionales se aplicarán las reglas generales del Código Penal. No se saca nada con aprobar esta legislación e introducirle esto al Código, si es que no acompañado de una serie de normas de política médica, de política, diríamos, de salud pública.